Amarga despedida Cuando un amor se va Se siente que en la vida Ahí terminará Porque sin tu presencia Será mi soledad No quiero mi existencia Porque ya tú te vas Tan solo de pensar Que ya no te veré Me estoy volviendo loco Pensando en tu querer Mejor detén tus viajes Porque siento morir Te quiero aquí a mi lado Para poder vivir Tan solo de pensar Que ya no te veré Me estoy volviendo loco Pensando en tu querer Mejor detén tus viajes Porque siento morir Te quiero aquí a mi lado Para poder vivir Para poder vivir Te quiero aquí a mi lado Te quiero aquí a mi lado Te quiero aquí a mi lado Te quiero aquí Te quiero aquí a mi level